Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, esta tiene que ver con el asturiano Fernando Alonso, porque el piloto asturiano Fernando Alonso estrena un nuevo automóvil de empresa y se trata de un Alpine modelo A110S y bueno, como parte de su nuevo vínculo con la firma francesa, el corredor español ha recibido este ejemplar del deportivo galo con su propio logotipo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno después de que el asturiano Fernando Alonso anunciara su regreso a la Fórmula 1 de la mano de la escudería Renault, escudería que a partir del próximo año se va a llamar Alpine F1 Team, era cuestión de descubrir cuál sería el nuevo auto de empresa que recibiría como nueva imagen en la marca automotriz, bueno, muchos ya empezaron a pensar en un modelo Megane RS como parte de su etapa anterior con la firma francesa El Rombo, pero todo cambió el pasado domingo con el reciente Gran Premio Monza cuando el por ahora conjunto Renault F1 Team y el nuevo CEO del consorcio automotriz galo Luca de Meo anunciaron que el equipo pasará a denominarse como Alpine F1 Team pasando así la responsabilidad de representar a la a la marca francesa y también a Francia a la mítica compañía deportiva, bueno, una marca que quizás no tan conocida para el gran público como lo es la firma Renault, pero con un gran historial en el mundo del deporte motor mundial, bueno, y con este movimiento la incógnita quedaba despejada prácticamente porque Alpine solamente cuenta con un único automóvil en su gama un modelo llamado A110S y se ha convertido precisamente en el nuevo automóvil del asturiano Fernando Alonso, algo que de hecho ya se ha materializado viendo el último tweet de la cuenta oficial de Alpine que muestra al corredor español acompañado de Bruce Pilar, quien es el director de marketing de la compañía Alpine y del famoso deportivo asequible francés en su famoso color azul Alpine y llama la atención porque además luce el logotipo oficial de Fernando Alonso en uno de los pilares posterior, o sea, en el pilar posterior, una entrega que parece haberse realizado en la misma pista de karting del español precisamente en su región natal, la cual es Asturias bueno, el modelo A110S es una versión mejorada del ya muy mencionado automóvil A110 el cual es un automóvil con carrocería Coupé de motor central que posee un bloque llamado TCE que tiene como capacidad 1,8 litros y 4 cilindros que además viene turboalimentado y tiene como potencia 292 cv y tiene como par máximo 320 nm y está unido a una caja de transmisión con doble embriague y con 7 marchas siendo la versión más potente y deportiva disponible en esta gama. Bueno, estos ingredientes se suman a una carrocería compacta y más cerca del suelo y un chasis aún más afinado que posee suspensiones más duras también posee frenos de la marca de la compañía Brembo más potentes y unos neumáticos de la marca Michelin modelo Pilot 3x4 con un compuesto específico para este vehículo todo ello, este modelo es capaz de tener la capacidad de alcanzar su velocidad máxima que tiene 260 km por hora y hacer el 0 a 100 tener como aceleración de 0 a 100 4,4 segundos y bueno, y el Alpine también destaca por poseer un aspecto aún más único y tanto por la sección exterior como interior bueno, con un gran protagonismo el cual está hecho por la fibra de carbono y el color naranja y una tapicería de cuero y también con un material llamado alcántara en unos deportivos bastante ligeros posee asientos marcas a belt y muchos y otros y muchos otros detalles que dejan una cabina que dejan una cabina que elevan la exclusividad y deportividad a un nuevo nivel ahora no podrá quejarse el piloto asturiano Fernando Alonso con su nueva con esta nueva montura y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao